Con 75 votos de 105 asambleístas se aprobó esta noche las reformas a la ley de comunicación. Para conocer más detalles nos enlazamos con Javier Rosero, quien se encuentra en la legislatura. Javier, buenas noches, te escuchamos. Analy, buenas noches, así es. Tras un intenso debate acá en la Asamblea Nacional, fueron aprobados con 75 votos afirmativos las reformas a la ley orgánica de comunicación. En donde, entre otros puntos, se eliminó la Supercom y se dejó el tema de las frecuencias como refería el texto original. Se garantiza la distribución equitativa de frecuencia para medios comunitarios, públicos y privados. Se mantiene el porcentaje del 34% del espectro radioeléctrico para los medios de comunicación comunitario, mismos que han sido reclamados en diversas oportunidades por quienes forman parte de los pueblos y nacionalidades. En el mismo debate también existieron 25 votos negativos, su gran mayoría de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes aseguraban que existe un retroceso en derechos. Esta reforma no significa de ninguna manera mayores libertades, todo lo contrario, es un verdadero riesgo para los ciudadanos, para los profesionales de la comunicación, para los trabajadores de la comunicación y periodistas, e incluso para los propios medios de comunicación. Varios legisladores señalaron que a pesar que estas reformas no la hacen una ley perfecta, seguro es mejor que la anterior aprobada en 2013, por lo que aseguraron garantizará la libertad de expresión y será menos punitiva. De esta manera, con la veña del Pleno se aplicaron 64 reformas, 14 derogaciones, 23 artículos fueron agregados y 45 no se modificaron. Finalmente, compañeros, les podemos informar que con 60 votos afirmativos, la Asamblea Nacional no aprobó la moción que se ratificaba en la proforma presupuestaria para el año 2019. Con esto, se conoce que entraría este documento por el Ministerio de la Ley. Regresamos ahora sí con ustedes nuevamente allá en Estudios. Que tengan una buena noche.